Hola amigos, soy Equinnovio por el canal, hoy estamos aquí al frente de 6C Computer, estuve con mi causa Aquiles El día de hoy, el día de hoy, nos están esperando acá con los nuevos procesadores de AMD, los nuevos APUS Como sabes, el Ryzen 5600G y el Ryzen 5, el Ryzen 7 5700G Vamos a entrar a Inforcom a preguntar ¿Qué tal? Muchas buenas ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tranquilo? ¿Tienes los nuevos procesadores? El martes me va a llevar El martes Y más o menos, ¿cuánto van a estar costando? Han pasado los precios, la 5600G, promedio de 380 dólares 380 dólares La 5700G a darle 430 430 dólares, más o menos Vamos a preguntar a Grupo Computel, a ver si tiene Hola, bro Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, bro? ¿Tienes los nuevos procesadores? 5600G y 5700G ¿Cuánto van a estar costando más o menos? Bueno, ahorita nos ha llegado solamente una pequeña cantidad, algo así ¿Ya? Lo que vale el 5700G Ajá Está costando 1.570 soles, pero en máquina ¿1.570 soles con máquina completa? Un FPU Claro, solo se produjo ¿Y cómo se llamaba el otro procesador? El otro 5700G 5700G ¿No? La remolenta está full No Estaba por 2.150 2.150, solo el procesador Aquiles ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con estos nuevos procesadores? ¿Qué tal? ¿Qué nos podrías comentar sobre ellos? Bueno, antes de todo, saludar a todo tu público Muchas gracias por estar aquí también presentes en la tienda de C&C Somos los primeros que hemos traído estos procesadores 5600G Y la verdad es que es un rescate, ¿no? Para todas las personas que tal vez en este momento no pueden comprar lo que es una tarjeta de video Justamente AMD lanza inteligentemente lo que es este tipo de procesadores Ahora, recordemos, anteriormente teníamos ¿Cuál era el procesador que el pueblo escogía, por decirlo así, para armarse un setup? El 3400G 3400G La diferencia que tiene este procesador con el 3400G Si nos vamos hablando más técnicamente es ¿Qué cosa? Arquitectura Este tiene Zen 3, tiene más núcleos Entonces para todas las personas que quieran tal vez empezar en el mundo de la creación de contenidos Este procesador va a ser excelente Ahora, como tú verás, tenemos una configuración genial La cual sirve para todos, ¿no? Los muchachos que quieren iniciar en este mundo del gaming también Es un procesador muy bueno, la cual te va a servir mucho para todas tus tareas Sí, o sea, como saben, ahorita ya sabes que está el tema de la escasez de las gráficas O que también el precio está un poco elevado en algunos casos Y mucha gente opta por procesadores con gráficos integrados, ¿no? Para poder cumplir sus fantasías, ¿no? Lo que necesitan hacer, pues, ¿no? Sí, un tiempo también recuerda, Magelman, que hubo escasez de procesadores con gráficos integrados, ¿no? Por ejemplo, ahorita el 3200G ya no lo encuentras, el 3400G tampoco Pero ahora sí, en CIC vas a poder encontrar lo que es este procesador Aparte, tenemos esta configuración también Si pueden acercar un poquito más la cámara para que puedan visualizar Tenemos 16GB de RAM, juntamente 240GB, ¿no? En la unidad de estado sólido, 1TB Y esta placa B550, que es lo que se recomienda para este tipo de procesadores Y el precio, básicamente, está entre un aproximado de 3300 soles, ¿no? En la cual está bastante accesible para todas las personas que ya quieren armarse una computadora Así, en potencia, por decirlo así Porque este procesador te va a permitir poder colocarle gráficas más potentes en un futuro, ¿no? Justamente esta cotización que ya lo vas a mostrar Viene con lo que es una fuente de 500W aproximadamente Y en un futuro te va a poder permitir colocarle una 1650 Si tal vez quieres aumentar el tema gráfico, ¿no? Ya si, por ejemplo, Magelman, tú le quieres colocar una tarjeta de video más potente Simplemente cambias la fuente, ¿no? Claro Y, escúchame, estas configuraciones tienen un requisito mínimo en cuestión de RAM, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, los gráficos integrados tienen la característica de que no tienen gráficos integrados Pero jalan, por así decirlo, de RAM de la RAM, ¿no es cierto? O sea, convierten esos gráficos con la RAM que tienes en la PC Claro, para detallarlo un poquito más en este aspecto Si tú le colocas, por ejemplo, una memoria de 8GB Que entre comillas es el estándar ya que lleva un tiempo acá en el mercado No te va a rendir muy bien, tienes que ponerle sí o sí 16GB de RAM Porque los gráficos integrados de aquí te puede consumir hasta 4GB Entonces, con 16GB vas a estar muy bien y eso lo puedes encontrar aquí en C&C O sea, vas a ir flying, como dicen algunos Claro, claro Hay que mostrar la cotización aquí, ¿les qué te parece? Para que la gente vea cuánto está costando esta PC con los nuevos procesadores Ya, gente, miren Entonces, el día de hoy, ¿qué nos está colocando el grupo de C&C? Ahí está Alexander detrás, ¿no quiere salir, creo? Mira, enfócalo, enfócalo Ahí está Ya, Oli Ya, gente Entonces, mira, acá nos está poniendo 6C Combo Mira, nos está poniendo el AMD Ryzen 5600G Más una Mainboard Asrock B550M Que es la que tienen acá, ¿no? Entonces, el precio total de esto estaría saliendo 497 dólares O sea, el combito O sea, está bien, ¿no? Te están dando una promoción en las dos Explícame un poquito eso del combito Pues se pasa, si es que también quieres comprar el procesador solo, lo puedes hacer El precio del procesador es de 365 dólares aproximadamente Si, si gustas comprarlo solo, también lo puedes hacer Ah, acá No hay ningún problema para eso Claro, entonces, pero acá el tío 6C nos está poniendo un combito Después nos están poniendo, como dijo Aquiles Necesitas tener una configuración con mínimo 16GB de RAM, ¿ya? Para que te vaya muy bien tu PC Y acá nos están poniendo dos módulos de 8GB para aprovechar el Dual Channel Que viene siendo 126 dólares los dos de RAM de la marca Fury, ¿no? ¿No? Recuerda siempre cuando vas a colocar lo que son, por ejemplo Vas a usar un procesador de gráficos integrados Consejo Siempre tienes que fijarte en la velocidad de tu memoria de RAM Latencias, por ejemplo Este procesador, esta memoria de RAM que tenemos aquí Es de 3200, ¿no? Si aumentas un poco más la frecuencia Va a ser mucho mejor para los gráficos integrados Para que puedas sacar muchos más frames, ¿no? 4 por segundo Buen dato, buen dato Aquiles, ¿ah? Ahí tengo lo apuntado Bueno, también nos está poniendo un Case Antre Extreme Neo Con una fuente de 500W Este... A 80 dólares Después, una unidad de estado sólido Kingston Mira, esta De 240GB El precio tendría... El precio sería de 43 dólares Claro, siempre tengan en cuenta, chicos Utilizar ya unidades de estado sólidos Porque la experiencia que van a tener ustedes Al iniciar el sistema operativo La verdad es que va a ser muy buena Anteriormente usábamos lo que eran discos duros, ¿no? Pero... Si tú comparas la velocidad de un disco duro Con esta unidad de estado sólido Es... Bastante grande Claro Y en este caso Podrían hacer este tipo de configuración Si es que no les alcanza mucho el presupuesto Podrían poner un... Por lo menos para el sistema operativo Esta parte está genial Y ya tienes tu disco duro Para que puedas guardar todas tus datas Tus videojuegos Entonces... Es una muy buena combinación La cual tú también puedes hacer Exacto Entonces... Eso te va a servir bastante Y el disco duro de la marca C8 Estaría costando 48 dólares Entonces en total... ¿Un terabyte? Claro, un terabyte Más que suficiente Yo tengo un terabyte Para comenzar Empecé con un terabyte Pero ahora que yo grabo muchos videos Claro Ya necesito más ya Entonces ya voy a comprarme otro ya Entonces el precio total de esta PC Estaría costando 794 dólares Que en soles sería 3.334 soles 3.334 soles Recuerden chicos Que por ejemplo Ya hemos hecho pruebas De que si se puede hacer transmisiones Con este tipo de procesador Si... Somos los primeros Como mencionamos al inicio Que hemos traído este procesador Y los primeros Que hemos demostrado aquí En el país Que si se puede hacer transmisiones Entonces por eso decimos Que para las personas Que quieren empezar a crear contenido Este tipo de procesadores Esta configuración está muy buena Con 3.300 soles O sea... Armarte una gama De estas La verdad que está genial Si... Eso es... De la facilidad que nos están dando Claro Y la facilidad que también Que nos da AMD con estos nuevos APU Pues no es cierto Claro Y ahora A ver fácil César Nos está viendo un saludito No César De acá También mira tenemos Como les dije El Bison 7 es 5.700G Y este más o menos ¿Cuánto está constando aproximadamente Aquiles? El precio de este procesador Es de 505 dólares Aproximadamente La verdad que también Es un procesador Bastante potente La cual te va a permitir Colocarle una video Más adelante Y recuerda O sea los núcleos La potencia que tiene 8 núcleos 16 hilos Está muy bueno Claro Y este tiene 6 núcleos Y 12 hilos ¿Verdad? 6 núcleos y 12 hilos Son procesadores que no consumen casi nada Por eso hemos escogido un case Y que viene con una fuente Entonces... Claro Y también... Bueno... Te reduce el precio final Pues ¿No? Entonces hemos tratado básicamente De poder economizar Para que chicos Ustedes también puedan tener Buenos componentes A un precio muy bueno Exacto Si gente ya saben Eh... Si ustedes quieren adquirir Sus no procesadores Es el momento de que vuelen Porque estos procesadores Realmente... Ustedes saben Ya lo han vivido Si han buscado el 3400G Vuela Vuelan Un tiempo llegó Pero... Volaron Como tú dices La gente estaba desesperada Por comprar este tipo de procesadores Porque... En gaming si rendía Cumplía Pero ahora están estos de aquí Y estos también van a volar Así que... Ya saben Van a volar Así que gente Ténganlo en consideración Ya saben que estamos en 6C Computer Van a poder encontrarlo Acá en la tienda de 6C Computer En el Cyber Plaza ¿Este es qué piso es? Tercer piso? Segundo piso Segundo piso Así que nada gente Vuelen Después no me digan Ay que no hay que no sé qué cosa Porque... Vuelan No me pasaste la voz No me pasaste la voz No me pasaste la voz No me avisaste Pero así que gente Vuelen Ya los procesadores están acá en Wilson Eh... Se puede decir que 6C son los primeros que lo tienen ¿No? Sí Ya hay otras tiendas que también ya están este... Ingresando Pero nosotros desde ayer Sí hemos sido los primeros que han hecho la presentación oficial de estos procesadores ¿Y ustedes hicieron una... Una... Una transmisión en vivo con... Ayer con iMedia justamente con Cesar Michilerio Hemos estado detallando ya más técnicamente de lo que trae estos procesadores Y hemos llevado una respuesta muy buena Perfecto Así que ya saben Pueden ir a ver ese stream en la página de Facebook de 6C Computer Para que vean más o menos cómo está rindiendo estos procesadores Y yo estoy segurísimo que si tú tienes un bajo presupuesto en este caso O un presupuesto de 3.000 soles para arriba Podrías adquirir un procesador AMD con gráficos integrados Y no vas a tener ningún tipo de problema al momento de streamear ¿No? La verdad que está muy bueno Ya sabes Puedes encontrarnos aquí En Ciber Plaza Compu Plaza También estamos en nuestro centro Eh... Nuestra nueva sucursal En el... En Cono Norte Viera Entonces también nos pueden visitar ahí todos nuestros amigos de Cono Norte Y también en Lima Centro Claro, este es en Independencia ¿No? Sí Oye, tú no sabes... Yo he conversado con bastante gente y me ha dicho Oye, no saben cómo me han salvado la vida Porque a veces tenían que venir hasta acá Y ahora viera hasta ahí nomás a un paso de su casa En el tráfico la verdad consideramos que también en Lima Norte tenemos bastantes clientes Entonces tal vez era un poquito bastante tedioso llegar hasta acá Claro Pero allá la verdad es que se ahorran bastante tiempo Y eso es lo que queremos también para todos nuestros clientes Yo tengo un pata que conocí por Discord que vive a la vuelta Y es un... Y es un loco El todo el PSG me dice Oye hermanos me salvaron la vida o Me salvaron la vida y se va nomás a Viera y pa 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 y compra Así que.... Así que nada gente nos estamos viendo en el próximo video Nos vemos Chou chicas